Música Comen mucho porque gastan mucho y comen de mucha calidad porque son máquinas de alto rendimiento Ellos más o menos tienen siempre un mismo menú Comen verdura como entrante, luego mucha pasta El macronutriente fundamental son los hidratos de carbono se complementan con las proteínas y las grasas se intentan evitar, se comen muy limpio En blanco con una salsa de tomate aparte La salsa de tomate por cambiar cada día se pone algo diferente Y es una comida muy poco elaborada y muy sana Si la tapa es muy fuerte, muy intensa, se come carne roja Si la tapa es un poco más blandita, son pocos kilómetros se punta por el pescado Pero luego lo condiciona todo la competición el horario de competición Por ejemplo en la crono hicieron una comida pronto generalmente al menos tres horas antes de competir pero luego hicieron una pequeña toma de refuerzo porque lo importante es que haya gasolina y no falte siempre se recurren a determinados suplementos, ayudas autogénicas por si pudiera suceder algún déficit de los principios fundamentales de la alimentación Desde el instante en que cruzan la línea de meta ya los estamos esperando con una bebida, un recovery que le llamamos que tiene una alta base de hidratos y de proteínas Pues nada, esta es la bolsa de habituamiento que se les da a los corredos normalmente hacia mitad de carrera Llevamos plátano, llevamos un par de bollitos conforme más larga es la etapa pues más bollitos o más geles y barritas se les pone Normalmente se hace una pieza de comida para cada diez kilómetros Necesitan meter mucha energía porque en una etapa pueden llegar a gastar seis o ocho mil calorías fácilmente El día de descanso se sale un poquito de la rutina y se puede hacer algo un poquito especial como risotto, cosas un poquito más gordas filetto, crosta de pan hay el postre que solitamente no hay el día de descanso le damos un poco de satisfacción